Buenos días, gracias por estar aquí de nuevo. A ver que me fije en vuestras caras. Bueno, a pesar de la noche, os veo frescos y serenos esta mañana, lo cual está muy bien. Porque es que nos ha dicho un pajarito, bueno, yo el pajarito lo tengo aquí cerca, que ayer después de la cena hubo baile, hubo fiesta, que lo pasasteis estupendamente, lo cual me alegra y, como digo, a pesar de todo, os veo radiantes esta mañana. Qué bien, bailar, hablar y reír son actividades muy necesarias y nos ayudan a pensar mejor. Eso es cierto. Así que pongamos en marcha nuestro pensamiento y comencemos este segundo día del Encuentro Estatal de Ética de Plena Inclusión. Una nueva jornada en la que vamos a seguir, pues eso, pensando, charlando, compartiendo ideas que nos ayuden, sobre todo, a vincular acción y ética. Así que pasamos a presentar un vídeo que nos da nuevas ideas sobre este tema que tanto nos preocupa. El desarrollo de nuestra misión sitúa a las personas usuarias están en el corazón de nuestras organizaciones, están en el centro. Por lo tanto, esto significa que cualquier proceso relacionado con la toma de decisiones, sean las que sean también esas decisiones, deben priorizar la centralidad, tanto de las personas usuarias como de sus derechos. Esto parece algo muy obvio y deberíamos de preguntarnos cómo se afronta esto en el marco de las organizaciones. Nos enfrentamos a la necesidad de que exista, sin pretensiones de ser amenazante ni nada por el estilo, pero que exista paulatinamente un nuevo perfil del profesional. Ese nuevo perfil del profesional es el de un facilitador o una facilitadora de una vida plenamente inclusiva de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Yo creo que también en plena inclusión debe poner también esos esfuerzos en incorporar la mirada interseccional. Hoy en día las desigualdades, las exclusiones, la discriminación, se expande entre ámbitos muy diferentes. Se expande entre lo privado y lo laboral, interaccionando entre ellos, se expande entre lo económico y lo político, entre lo doméstico y lo político. Para que un proyecto realmente tenga fuerza, es necesario que todos a una nos dirijamos en la misma dirección. De manera que eso es muy importante. Un segundo lastre que también es muy importante a veces cuando uno o una siente que tiene razón, es una actitud de superioridad moral. Cuando te enfrentas a la sociedad con una actitud de superioridad moral, aun cuando sea cierto que tienes motivos para criticar a esa sociedad, te puedes encontrar con un efecto de boomerang que produce exactamente el efecto contrario del que te propones. El eje sobre el que debe pivotar la cultura ética son los profesionales, las familias y, por supuesto, las personas con discapacidad. Y para el desarrollo de esa cultura ética, hay un lema que nos gusta mucho, es la idea de que no es tanto ética, es vida. Es decir, lo que tenemos que hacer es una vida plena para las personas con discapacidad y en esa vida plena surgirán los mismos conflictos que experimentamos cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana y las habilidades y las competencias para resolverlas. Pero esa cultura ética tiene que estar basada en una dimensión relacional, tiene que dar prioridad, básicamente, en nuestras organizaciones, a lo relacional. Es una cultura ética que afecta a toda la organización y que no depende únicamente del comité de ética. Entonces, si implica a toda la organización, nos implica a todos nosotros. Yo creo que una cultura ética es una cultura del nosotros. Entonces, tenemos que pensar nuestras organizaciones en plural, desde el nosotros. Es un buen titular. Ya sabéis que me gusta buscar siempre un resumín porque nos ayuda a concentrarnos. Es un tema cada vez, no voy a decir más interesante porque lo es de suyo, más importante, más presente. Y comprendemos bien por qué, escuchando a todas las personas que durante estos días, durante la jornada de ayer y hoy también, nos están hablando sobre estos temas. Porque nos abren nuevas posibilidades para orientar los apoyos que se dan desde la sociedad civil a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y ahora vamos a hablar de nuestras organizaciones. Sí, señor. Así que, para ello, queremos presentarles a las personas que van a participar de la conversación. Sí, porque ahora vamos a escuchar una conversación sobre el tema de ética aplicada al buen gobierno. Y este espacio lo va a dinamizar Enrique Galván, que es el director de Plena Inclusión España. Y con él estarán Patrici Calvo y Juan Manuel Fernández. Patrici Calvo es profesor de la Universidad Jaume I de Castellón y es una de las cabezas pensantes de ETNOR, la fundación que preside Adela Cortina, una de las voces más prestigiosas de nuestro país cuando se está hablando de ética. Y Juan Manuel Fernández es vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, al que también pertenece Plena Inclusión. Así que vamos a escucharles con atención y les pedimos que suban ya a nuestro escenario para comenzar a desarrollar ideas y compartirlas con todos nosotros. Aplausos ¿Estamos juntos? Yo creo que estamos muy bien así. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como han dicho Sonia y Miguel, ayer tuvimos un día intenso, estuvimos como en casa en Asturias, disfrutamos muchísimo, aprendimos también, cenamos en un lugar muy agradable, alguno bailó. Han llamado del restaurante, han dicho que sois gente maravillosa, pero que por favor que devolváis la gaita. Bueno, después de esta pequeña broma, pero que devolváis la gaita, por favor, tengo el placer de presentar una mesa que yo creo que es de máximo interés y agradecer la presencia, tanto de Juan Manuel como de Patrici, porque sabemos que en su agenda, pues, dejar un hueco, ¿no?, para contribuir en el ámbito de plena inclusión, venir hasta Asturias, convivir con nosotros, pues es un regalo. Y como decía Eche Barría, ¿no?, Xavier, que, bueno, pues la gratitud de lo recibido es muy importante. Y para nosotros es muy importante andar el camino con personas que, de manera bondadosa, nos ayudan a descubrir esa luz, ¿no?, por donde tenemos que ir. Y os voy a presentar brevemente, porque podría presentaros y ocupar la mitad del espacio de tiempo que tenemos en los currículum tan interesantes que tenéis, pero por daros unas pinceladas, pues Juan Manuel Fernández es el presidente del Foro Justicia y Discapacidad, que, para los que no lo conozcáis, es un motor fundamental en la promoción de las políticas, del marco jurídico, de las prácticas en España y el acercamiento, pues, a los mandatos de la Convención desde el ámbito del Poder Judicial. Y lleva un tiempo importante liderando ese foro e impulsando muchas medidas, muchos logros, que en gran parte, pues, es responsable de ellos. Él es vocal del Consejo General del Poder Judicial y es miembro de la Comisión Permanente del mismo, tiene altas responsabilidades. Y también, bueno, esta semana ha sido nombrado, ¿no?, por un... en la Comisión Iberoamericana para el seguimiento de las reglas de Brasilia, que es promover el acceso a la justicia de colectivos vulnerables. Pues, a nivel internacional se ha decidido que participe de esa comisión, que es una comisión de muchos países latinoamericanos, pues, Juan Manuel Fernández como un promotor de esos avances en el ámbito del derecho. Él ha sido también presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Navarra. Por tanto, es una persona que tiene mucho conocimiento y dentro del currículum también... Muchos años. Muchos años también y muchos momentos de colaborar y de amistad, ¿no? Y, por tanto, pues, Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Patrici Calvo, que es un aliado, un nuevo aliado de plena inclusión, porque va a comenzar un proyecto con nosotros muy interesante de poder renovar el código ético. Nos van a dar soporte en ese ámbito. Él es profesor de la Universidad Jaume I de Castellón, ¿verdad? Es compañera y colega de Agustín Domingo Morataya y en ese ámbito de la filosofía, la sociología, está interesado en temas que nos parecen radicalmente importantes para nosotros, ¿no? Como puede ser el marco de la ética en la economía empresarial, también la teoría de la democracia, y apoyándote en disciplinas como la neurociencia, la neuroética, y por tanto, tiene esa mirada vinculada a cosas que estuvimos viendo ayer de inteligencia artificial, de Big Data, de un espacio que a mí me parece que tiene mucho sentido, ¿no? que son los ecosistemas ciberéticos, y por tanto, también nos va a ayudar a penetrar en un mundo en el que somos novatos todos y todas, ¿no? Pero que no podemos transitar sin esa mirada ética que a todos nos acompaña. Y por tanto, la idea es establecer un pequeño diálogo sobre retos vinculados con eso que llamamos el buen gobierno, que el buen gobierno yo creo que es pues un reto permanente en las organizaciones, en la sociedad históricamente, pero es cierto que en este momento hay pues ideas o aspectos que nos hacen pensar en alguna, no sé si descreimiento o desafección en el ámbito de la sociedad en relación con las propias organizaciones, ¿no? Y cuál es el nivel de adhesión que la ciudadanía tiene y el compromiso con las organizaciones. ¿Cuál es ese vínculo en este momento que percibimos que nos puede acercar o alejar del compromiso de las instituciones en las que estamos, ¿no? Hay cuestionamientos en el ámbito público, bueno, pues de las propias instituciones, de la capacidad que tienen las organizaciones para cumplir la misión. Entonces, podríamos abrir boca conociendo un poco vuestra percepción. Hoy en día, 2023, las instituciones, las organizaciones, como esa herramienta de convivencia, esa herramienta de, también, mejora de bien común, ¿qué claves tiene o cómo nos percibe la ciudadanía? Si os parece, te damos, Juan Manuel, una primera intervención desde esa mirada de la justicia, que la justicia y la ética están muy unidas. Sí, debe estarlo, al menos, sí, sí, sí. Bueno, si me permites, Enrique, unas primeras palabras de agradecimiento a plena inclusión que personifico en ti, querida amiga Carmen, la presidenta, y a todos los que conformáis este maravilloso movimiento asociativo. Hablaba, Enrique, del esfuerzo, de las agendas, en mi agenda no había nada más importante que estar hoy aquí. El regalo me lo hacéis vosotros, a mí, no al revés, y, por lo tanto, el agradecimiento es mío hacia todos vosotros y hacia plena por querer contar conmigo esta mañana. Ahora paso a la pregunta, pero yo sí quiero para, a modo de introducción, me ha encantado el vídeo y hago mías dos reflexiones que figuran en él porque forman parte de la esencia de lo que debe ser un juez en una sociedad democrática regida por el Estado de Derecho y, muy particularmente, de lo que debe ser un juez en relación con los derechos de las personas con discapacidad. En primer lugar, que la persona en el centro, eso es lo fundamental. Luego podemos hablar de eso, pero se ha producido un cambio significativo en la regulación jurídica acerca del tratamiento de la capacidad jurídica de las personas y donde se potencia la autonomía de la voluntad, la toma, la libertad en la toma de decisiones que también se ha explicado en el vídeo. Y ahí el papel del juez es muy importante, el vuestro presupuesto fundamental y el del juez también, a la hora de indagar cuál es esa voluntad, deseos, preferencias y eso requiere un despliegue de habilidades, de normas de conducta que tienen mucho que ver con la ética. Y la segunda idea es la no discriminación. Efectivamente, ahí estamos, hemos estado siempre en la vida social, la existencia de causas, de motivos de discriminación forma parte de la realidad a la que nos enfrentamos. Y la discapacidad puede ser, es un motivo de discriminación. Es muy curioso porque en la Constitución la Constitución española al hablar en el artículo 14 de los motivos de discriminación no se refiere a la discapacidad, pero es una lista abierta, o sea, no, pero habla de discriminación por razones de raza, religión, en fin, varias. Y la discapacidad no está. Yo estoy seguro que si ese artículo se redactase hoy sí que estaría y posiblemente sería una de las primeras causas a señalar. Bueno, pues eliminar la discriminación que tiene una traducción en el ámbito jurídico y es que para las personas con discapacidad el acceso a los tribunales, el acceso a la justicia presenta mayores dificultades o tiene obstáculos que no hay para otras personas. y por lo tanto es un deber de los jueces, es un deber de toda la comunidad jurídica el que esas barreras no se produzcan. Y esto requiere una actitud positiva, requiere, no basta una formulación retórica, no basta la construcción de una fachada, sino que es necesario un papel activo que además es exigible a quienes tenemos responsabilidades públicas, porque es también un mandato constitucional. Y esto, pues, es fundamental con la ética. Como me he enrollado mucho en esta introducción y en relación a la pregunta, el movimiento asociativo es fundamental, o sea, contestar a esta pregunta es muy fácil. La cuestión es si hay una cierta reticencia o se percibe una mayor desidia a la hora de integrarse en eso. Creo que esa es la formulación de la pregunta. Bueno, como digo, la necesidad es evidente. Las instituciones son muy importantes. Las instituciones, la estructura institucional de un Estado es fundamental para que los ciudadanos podamos ejercitar los derechos y libertades. Esto es fundamental. Hay una obra que se está convirtiendo en una referencia fundamental en la materia que se llama Cómo mueren las democracias y donde se alerta de este asunto. Y se alerta por una obra de unos profesores de Harvard y no alertan de esto en países de eso que se llama el tercer mundo o países que no son extraños. No, no. Se habla de Estados Unidos y se habla de países en el mundo occidental. La quiebra de las instituciones y yo me voy a referir a mi libro la quiebra de la justicia, el que la justicia pierda, que los ciudadanos pierdan la confianza en la justicia. es terrible. Pero es terrible no para los jueces, no como un patrimonio personal, sino para el funcionamiento social. Pero además de que haya una estructura institucional fuerte, es necesario el movimiento asociativo. Las asociaciones, por un lado, controlan los poderes y por otro lado, promueven políticas, promueven acciones y esto es fundamental en la dinámica social. Yo creo que, y en cuanto a los factores que pueden retraer, quizás el individualismo, quizás la comodidad, un bienestar mal entendido pueden ser causas. Pero yo soy optimista, yo creo que en grupos, vosotros sois la demostración de esto, de que si cuando hay un liderazgo, hay una política de ética como que también trabajáis y hay una gestión transparente con mil entidades sois, me parece. Y sin embargo, que haya unidad, que haya cohesión en los mensajes, que haya liderazgo y que la gente que acude a vosotros sepa a dónde acude, creo que eso es un ejemplo a seguir. Y cuando estos valores se dan, yo creo que los ciudadanos respondemos a esa necesidad de juntarnos con otros. Aumenta ese crédito que ayer salía, que es el tema de la confianza como el elemento que hace posible la relación de crecimiento. Y Juan Manuel, tú has sacado varios temas importantes en el buen gobierno. Uno es la lucha contra la discriminación, el tema de la accesibilidad, la accesibilidad cognitiva, el derecho a la justicia, pero también otro elemento que es clave, que es que en la gobernanza haya espacios de intercambio y de trabajo. Y yo creo que el Foro Justicia y Discapacidad cumple una misión en esa línea. La gobernanza significa procesos también de compartir, de trabajar juntos. Y nuestra experiencia con vosotros es que en la justicia muchas veces se ve como una institución muy elevada, a veces distante, a veces fría, pero cuando se generan esos espacios de gobernanza, pues es de enriquecimiento y de confianza. Y, bueno, en ese sentido, pasaríamos un poco la pelota, Patricia, en este ámbito. Tenemos una sociedad muy compleja donde las corrientes de desafecto parece que se compran rápido, las de afecto, las de confianza, las de construir un vínculo son más difíciles. La foto que tú ves en ese sentido y el papel que podemos tener las organizaciones y nuestro futuro, porque al final es que la gente quiera estar comprometida en el ámbito objetivo, en ese ámbito o en esa mirada tú qué luces y sombras percibes. Bueno, en primer lugar, agradecer como mi compañero también la amabilidad de haberme invitado aquí. Ha sido un verdadero placer. Carmen, Pedro, Enrique, toda la familia de plena inclusión con la que ya llevo más años trabajando de lo que parece, pero lo había hecho un poco en la sombra en este caso porque me habían pedido ayuda hace muchos años, una década, y les presté esa ayuda para hacer focus groups y tal, allí en la organización que tienen en Valencia. Bueno, yo para contestar esta pregunta lo primero que habría que irse es retrotraerse a uno de los grandes, de hecho, es el primer politólogo, se considera el primer politólogo de la historia como es Alexis de Toqueville, un francés que precisamente estudió Derecho, trabajaba en la institución, en el organismo de justicia francés. Hay que retrotraerse a él porque fue el primero que trabajó en el asociacionismo y la importancia que tiene en una democracia, en la salud de una de las democracias. Se suele ver las asociaciones como, así, hay un mantra, como algo que existe porque el Estado es ineficiente a la hora de repartir o tiene déficits a la hora de repartir y redistribuir la riqueza y, por tanto, necesitamos de esas asociaciones para que, bueno, valien de alguna forma ese déficit. Sin embargo, esto es falaz. Cuando recurrimos, volvemos a leer a Toqueville y se lo aconsejo en el momento en el que estamos, La democracia en América fue su primer libro, luego sacó un segundo volumen de La democracia en América, 1835, creo que apareció en la primera edición. Toqueville dice que el asociacionismo es la clave, como he dicho, de una buena democracia, de una buena institución, de una buena organización, de una buena empresa. Él hizo un viaje en 1931, en 1831, hizo un viaje a América porque estaba interesado en ver si Europa podía adoptar la democracia como una forma de absorber las revoluciones sin tener que ir a la violencia, sin tener que llevar a cabo un proceso violento para aplicar esas revoluciones. Se fue a América, estuvo analizando la democracia en América y, bueno, también había otra falaz idea europea que decía que en América funcionaba la democracia porque tenían una constitución y unas leyes democráticas. Él fue allí y resulta que México había traducido la constitución y las leyes norteamericanas y no funcionaba, la democracia no funcionaba. Entonces, dice, ¿qué es lo que hay que hacer para tener esa democracia, poder implantarla en Europa? Todavía no existía, estaban todavía en las guerras liberales Europa, Francia ni siquiera hasta el 48 no se constituye como un estado liberal todavía. Y entonces, se da cuenta y él dice, la clave es el asociacionismo y lo compara con Europa. Aquí hay cultura del asociacionismo y en Europa no. En Europa estamos con la cultura del paternalismo. Y él cuenta una anécdota que iba por un camino y se cae un árbol y que en Europa lo que hacen en Estados Unidos es que hay un montón de gente con sus carros, sus caballos, se baja el primero y dice, oye, tú ve cortando el tronco ese para que pese menos. Oye, tú ve por un burro este que tiene al final y que venga aquí. Tú busca una cuerda, tú busca no sé qué y entre todos se asocian y quitan el árbol del medio. Dice, esto si lo hacemos en Europa, la gente se queda parada y espera que venga el estado y me quite el árbol. Esa es la cultura diferente que tenemos. Por tanto, en este caso es falaz. Para Alexis de Tocqueville la clave de la democracia está precisamente en el asociacionismo. Una sociedad civil fuerte es una sociedad que se asocia y que busca soluciones a intereses, problemas, expectativas que tiene la sociedad. El estado no tiene por qué estar absolutamente en todo y no es aconsejable de que esté en todo. El estado tiende, como decía Habermas, tiende a monopolizarlo todo, a controlarlo todo, pero la sociedad tiene que ser fuerte y entonces ahí necesitamos las asociaciones. Por tanto, ¿cuál es el problema que tenemos ahora de la desafección? Yo no creo que haya déficit de participación. Lo que pasa es que hay dos cuestiones claves. Primera, ese exceso de celo de los estados que lo quieren controlar todo y hoy con la digitalización es bastante visible todo ese exceso de control, vigilancia masiva de los estados, algoritmos por todos los sitios. Aquí deben haber más de 200 algoritmos en esta sala, seguro, porque todos llevamos un smartphone. Pero, además, tenemos el problema del aumento de la complejidad. Esa digitalización, ya que trabajo mucho en el tema de la transformación digital, Internet de las Cosas, Big Data, Inteligencia Artificial, lo que pasa hoy en día es que uno, si quiere participar en algo, no es tan simple como salir a la calle, asociarse y empezar a participar. Es que hoy seguramente, no lo sé en plena inclusión, pero seguramente si uno quiere participar en plena inclusión, tiene que hacer usted un formulario, rellenar ese formulario que es digital, que tiene que controlar una plataforma que no es la que controlaba usted, que tal, que ya le avisaremos, tiene que estar pendiente del correo electrónico, luego le pediremos alguna referencia de tal. Total, que se nos ha, hay una tal complejidad que al final la gente desiste. ¿Y qué es lo que pasa? Están llenos, llenos, llenos. Hay mucho hastío también por esto, ¿no? Están llenos de, nuestra sociedad está llena de cuestionarios que tenemos que hacer todas las semanas y la gente al final, pues evidentemente hay desafección. El otro día, y con esto acabo, digo que no creo que haya una desafección participativa, sino que haya hastío, que hay cansancio por ese exceso de complejidad estuve en unos premios que se daban en la Comunidad Valenciana aunque es a nivel estatal sobre proyectos de responsabilidad social, solidarios. El corte lo pasaron 17, creo que al final yo estaba en el jurado, creo que se financiaron parcial o totalmente 14 y lo que dije yo en aquella última reunión que hicimos para debatir al respecto es que, madre mía, la cantidad de gente que saca tiempo debajo de las piedras para hacer todo esto, porque claro, detrás de cada proyecto había un montón de gente, por tanto, solo para la provincia de Castellón. Me parece que no hay desafección participativa, sino que hay una situación, un contexto actual que, pues, languidece mucho todo esto. ¿Podríamos decir? No, que estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que has hecho y poniéndolo en relación con el mundo judicial, claro, la independencia que no es un privilegio personal del juez, la independencia tiene un carácter instrumental. Es necesario que un juez sea independiente porque solo un juez independiente puede tutelar los derechos. Bueno, si es necesario que haya una protección institucional de esa independencia, para eso se creó el Consejo y otras series de mecanismos, pero la independencia judicial en último término la defendemos cada uno de los 5.500 hombres y mujeres que formamos el Poder Judicial. Y esto es lo que has dicho, el movimiento asociativo, una sociedad que sea capaz de unirse, una sociedad pendiente de aquello que afecta a su vida. que últimamente se ha producido un fenómeno que a mí me ha llamado mucho la atención en Israel. Las mayores manifestaciones de décadas que se han producido allí por la reforma, una reforma que afecta al Poder Judicial. Sorprendente, ¿no? Yo, me cuesta imaginar, ojalá, que hubiera aquí, a veces, ese grado de concienciación. Y se ha producido porque el Gobierno israelí está promoviendo un recorte en las competencias que tiene el Tribunal Supremo de este Estado para controlar la acción política del Gobierno. A ningún poder le gusta que lo controlen, eso pasa en Israel, pasa aquí y pasa en todos los países del mundo, pero eso es esencial. Y es señal de una sociedad que es vital, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Perdón, Enrique. No, claro que sí. Muy pertinente porque estamos hablando de la activación de la sociedad y cómo se articula en esos espacios que le corresponden. El Estado tiene su espacio, pero la sociedad civil tiene otro. en los años 80 y 90 se habló en el ámbito de FEAS, de plena inclusión, que era la década prodigiosa porque generó en 8 o 10 años cientos de asociaciones de personas y de familias que apoyaban a personas con discapacidad. De repente hubo una necesidad y hubo una verdadera erupción de solidaridad y fue un momento muy brillante para FEAS, ¿no? Para Plena, porque de repente se constituyó, se articuló de manera voluntaria una red de apoyos, ¿no? En este momento, tal vez, y por lo que estamos hablando, hay cierta desubicación de nuestro movimiento asociativo porque hemos aprendido a gestionar una participación en un contexto analógico, somos líderes, lideresas de un contexto analógico y nos planteáis que tenemos que hacer una verdadera revolución para gobernar una organización tan compleja en un espacio donde ha cambiado muchas cosas, ¿no? Ha cambiado la forma de comunicarse, hay también sus brechas, ¿no? La brecha digital. Entonces, en ese momento, en esa transición de lo digital, ¿qué claves creéis? Sobre todo porque estamos en el tema del buen gobierno y de cómo hacer posible que gestionemos una situación tan compleja. ¿Qué claves creéis que hay que avanzar como sociedad, como también desde ese rol de poderes que hacen posible que emerja esa riqueza? Bueno, me refiero al ámbito judicial. En la justicia se está intentando avanzar en torno a dos ideas que son importantes. en primer lugar la justicia amable, que la justicia no se vea como algo que es totalmente ajeno, distante, que algo que da miedo, sino que en determinados momentos esa cercanía se tiene que palpar. En asuntos como violencia de género, como lo que tiene que ver con menores, es necesario adoptar medidas que eliminen el rigor o que eviten el contacto entre víctima y victimario para evitar la victimización secundaria. Esto es muy importante. Y una segunda idea que viene en la propia ley 8.21, la justicia de mesa redonda. Todo lo que es de la colaboración y esto es lo que queremos implantar en la justicia. Cuando se trata de adoptar medidas que afectan a la vida de las personas, muy particularmente en nuestro ámbito de la discapacidad, indagar la voluntad, deseos y preferencias es complejo que os voy a decir a vosotros de esto. Y por eso el juez necesita un equipo de gente que el asesor necesitamos de vosotros que estáis en ese día a día y conocéis este tema, el parecer de peritos, ese contacto. Sobre estas bases, claro, cambian algunos aspectos. Esa transformación que has dicho y hay que utilizar, bueno, esto es una obviedad, es un tópico, pero hay que remitirse a él porque es lo cierto, hay que tomar las cosas buenas de las tecnologías, pero ojo con que no aumenten las brechas de la separación durante la pandemia, durante el confinamiento, perdón. Hicimos un grupo de trabajo donde bueno, qué hacer con las personas que están en centros donde hay actuaciones judiciales, cómo se van a producir esas entrevistas, internamientos involuntarios y donde bueno, se dijo, si no hay otro remedio, si se pone en peligro la vida de las personas que tienen que intervenir, se puede hacer telemáticamente, pero con un carácter excepcional que en cuanto desapareció el confinamiento se vuelve a exigir la presencialidad, porque en este ámbito nuestro, el hacerlo a través de otros medios, me parece que es contraproducente, dicho lo cual, hay ventajas que nos ofrece el mundo digital que obviamente hay que utilizar. Pero en términos de gobierno, la apertura del ámbito judicial a la presencia, a la participación de las propias personas con discapacidad intelectual en los procedimientos, eso es una revolución, es decir, que de alguna manera se están apuntando formas de estar y de relacionarse entre instituciones que antes eran impensables. Yo creo que ese sí que es un elemento de avance. Y, Patricia, en ese sentido, ¿claves de gobierno en ese espacio ciberético que vosotros planteáis? Bueno, cuando hablamos de un buen gobierno, cuando hablamos de democracia, la democracia a nosotros es un sentido amplio, no solo es el proceso político de selección de nuestros representantes y las cortes y tal, sino la sociedad civil tiene que participar siempre de la democracia y ahí entran también acciones comunicativas que pueden llevar a cabo las organizaciones, las empresas, las asociaciones, etcétera, etcétera. Bueno, cuando uno vuelve a recoger a Alexis de Couto Coir y lo introduce en el Estado del contexto actual, él hablaba de que la democracia es un equilibrio entre dos valores principales, dos valores éticos, como son la libertad y la igualdad. El problema es que las democracias o tienden hacia la libertad o tienden hacia la igualdad. Si tienden hacia la igualdad se cargan la libertad, si tienden hacia la libertad no llegan a los mínimos de igualdad, que es lo que sucede con países neoclásicos, neoliberales, como pueden ser Estados Unidos o como sucedió antiguamente en los países comunistas donde la libertad prácticamente no existe. Lo que habría que hacer, yo ahí introduciría a Toqueville introduciría la solidaridad, porque si lo importante es el asociacionismo, no hay asociacionismo, sino hay unos mínimos también de solidaridad. Pero bueno, eso sería una crítica a lo poco que puedo criticar de este señor. ¿Cuál es el problema actual en los contextos digitales? Que el contexto digital no solo abre, y se ha estudiado mucho, la brecha de las desigualdades. El contexto digital actual se carga a los espacios de libertad, reduce al mínimo los espacios de libertad. Un día ponía, hace unos meses, tenía un curso de verano en Denia, donde también participó mi compañero Agustín Domingo, en el cual hablábamos también de esta reducción de los espacios de libertad por culpa del contexto digital, y les ponía un caso, por ejemplo, que me sucedió a mí cuando era ayudante doctor, que es soldado raso en la universidad, es el primer peldaño, ahora ya soy funcionario, ya no es igual, y bueno, había un tuit en mi universidad que decía, la universidad, yo me primer, se preocupa por captar talento y consolidar ese talento en la universidad. Y yo puse, contesté ese tuit de forma crítica y dije, está muy bien preocuparse por el talento de fuera, pero también está muy bien preocuparse también por el talento y consolidar el talento de dentro. Bueno, a la semana siguiente me llamó la rectora de mi universidad. Porque tenías talento. Un soldado raso, esto es como bajar al barro, yo digo, ¿a mí? ¿Qué querrá la rectora? Y me dice, mira, que eso que has dicho no es verdad, nos preocupamos mucho por el talento de nuestra universidad, porque prosperéis y tal. Yo inmediatamente borré el tuit y lo dejé pasar. Pero claro, ahora yo soy funcionario, ya soy profesor titular y ahora ya lo puedo decir. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora también, seguramente, a lo mejor puede venir mi rector o rectora de la universidad y esto se está grabando todo, se está subiendo a la web, inmediatamente hay un algoritmo que capta la crítica de la universidad y se lo dice la rectora y mañana la tengo otra vez en mi despacho diciéndome, ¿eso que has dicho es una vergüenza? No es el caso. Pero, ¿qué está pasando? Se están reduciendo los espacios de libertad. Muchísimo. Está lleno de cámaras. Yo cada vez que voy estoy viendo cámaras de vigilancia masiva en cualquier sitio, en las vías de tren que venía ayer con el tren, en todas las calles de Castellón, que cuando se le preguntó a la alcaldesa de aquel momento por qué había puesto tantas cámaras en el centro de Castellón, dijo que era para controlar los flujos masivos de gente, de la población. ¿En Castellón? Lo primero que le dijo el periodista, ¿en Castellón? Flujos masivos de gente será en las fiestas de la Magdalena, que nos lo pasamos muy bien, estamos todos en la calle. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy en día no solo una democracia tiende a, si tiende a la igualdad, se carga la libertad, si tiende a la libertad, se carga la igualdad. Es que estamos en una nueva democracia, una democracia de vigilancia, de la vigilancia, en la cual nos estamos cargando la libertad y también los mínimos de igualdad. Lo que tenemos que hacer en un buen gobierno es fomentar esos espacios de libertad y ahí hay que ir con mucho ojo con los temas digitales. Hay que fomentar espacios de libertad donde la gente se sienta realmente libre. ¿Qué es lo que decía Toqueville? La libertad, le preguntaban ¿qué es la libertad? Y le decían no tengo ni idea. No lo sé, llevo muchos años estudiándolo, llevo toda la vida estudiándola y para mí la libertad es una sensación. Se siente o no se siente. Puede ser que ahora nos sintamos menos libres con todas estas cámaras que la gente que estuvo aquí en la, yo era muy pequeñito, en la transición o en la dictadura española cuando buscaba la libertad y la solicitaba y salía a la calle a pedirla. Ahora nadie la pide y a lo mejor nadie la pide pero nos sentimos menos libres porque estamos repletos de cámaras, de vigilancia, de algoritmos. Lo que estáis haciendo en plena inclusión me parece increíble. Que introduzcáis a cualquier tipo de persona que eso es otro de los mantras. Pensar que hay personas que no tienen nada que aportar eso es una mentira, es falaz, no es verdad. Todos los estudios apuntan a todo lo contrario. Cualquier persona tenga la disfunción que tenga tiene algo que aportar a la sociedad. Y por supuesto al buen gobierno. ¿Cómo vamos a hacer un buen gobierno? Esto es paternalista. ¿Cómo vamos a hacer un buen gobierno para esta gente con algún tipo de discapacidad si esta gente no está tomando sus propias decisiones? No se hace cargo de sus decisiones. Madre mía, Patricio. Menudo... La isla ha dado. Sigo estando totalmente de acuerdo contigo y yo creo que es importantísimo también generar confianza. Yo, además de juez, tengo la responsabilidad del gobierno judicial, entonces, el que generemos esa confianza es esencial. Se ha producido recientemente un episodio triste, lamentable, pero que es... Lo traigo a colación para expresar expresar esta idea. Como sabéis, hubo una reforma de los delitos contra la libertad sexual, la famosa ley de solo el sí es sí, que dio lugar a mucha polémica y, bueno, en el curso de esta polémica se produjeron descalificaciones, no de sentencias, sino de... de todo el colectivo. Los jueces españoles genéricamente fuimos tachados de machistas, de, bueno, en fin, los mismos jueces, dicho sea paso, que habíamos puesto las penas más rigurosas, exactamente los mismos. Pero, bueno, no quiero entrar en eso. La idea, cuando se hace una descalificación así, el problema no es nuestro honor, nuestro orgullo, no, no, ese... Bueno, también, pero eso te lo... eso lo dijeras tú en casa, ¿no? Lo peor, y yo esto lo he dicho en muchas apariciones públicas y contestando a este tipo de reproches, no se puede socavar la confianza de los ciudadanos de esta manera en los tribunales, porque el mensaje que estamos mandando es mortal. Si a las mujeres españolas el mensaje que les damos es que lo que van a recibir, el trato que van a recibir en las comisarías de policía o en los juzgados es el de gente que no se va a preocupar por ellas o gente que responde a esos calificativos, lo que van a hacer es no ir. Lógicamente. O sea, llevamos años haciendo una política de animar a quienes las mujeres que están viviendo en ese infierno a que den un paso adelante, pero diciendo os vamos a atender, hay una serie de recursos, no solamente el punitivo de los jueces, sino que hay toda una red de asistencia social, de protección, múltiples medidas en todos los ámbitos de la vida, dar ese paso, no sigáis viviendo en ese infierno y justo cuando parece que eso tal, el mensaje que se lanza es eso. Eso es demoledor. He dicho esto porque es lo más expresivo, está en la cabeza de todos nosotros y ha sido objeto de debate, al margen de la opinión que cada uno tenga sobre el tema. Pero entonces, es fundamental que desde unos poderes del Estado no se socave, no se mine la credibilidad de las instituciones. Bueno, ahí hablábamos ayer un poco de cambiar una dinámica de confrontación permanente por otra de un espacio de colaboración y las entidades de plena inclusión, las del tercer sector, no están exentas de mensajes muchas veces que ponen en cuestión la parte de valor añadido que podemos tener. Ahí tendríamos que hablar de la reputación colectiva. El buen gobierno también tiene que ver con esa imagen transparente, rigurosa, cumplidora de nuestras organizaciones y que tenemos además una reputación solidarizada cuando hay un escándalo en una entidad o una mala práctica. No es una mala práctica de una entidad muchas veces, es de un sector, es de un espacio. Entonces, en ese sentido yo creo que también cuando se establecen las políticas de buen gobierno hay una importante tarea de fortalecer la parte más defensiva. Hay ahí cierta crítica de que tenemos muchísimas exigencias que cumplir en el gobierno. Hay una hiperlegislación de protección de datos, de él con playas, en el ámbito social, en el organizativo. Yo creo que sería interesante conocer desde vuestro punto de vista cuáles serían esas defensas que las entidades tenemos que construir para fortalecer el proyecto, el bien que ocurre en la organización y también luchar por las malas prácticas que puedan ocurrir. No sé, Patricio, ¿cómo ves eso? Imagen, reputación y también defensa de la organización. Es fundamental. Mi tesis doctoral se vinculaba con el tema de la cooperación, racionalidad económica, cooperación, reciprocidad y allí estudiábamos en su momento, hace muchos años ya, estudiábamos cómo se puede lograr la cooperación y lo fundamental era la confiabilidad que podíamos ofrecer a la sociedad, a la otra persona que tienes enfrente o a la otra organización que tienes enfrente para que coopere. Ahí empezábamos a hablar de que el primer elemento para empezar esa cooperación, para generar confiabilidad, era el reconocimiento mutuo de que somos un valor, que tenemos algo que aportar al otro porque si no el otro no tiene por qué ser algo económico, un valor puede ser amistad también, un valor puede ser algún tipo de ayuda, de comprensión por parte del otro. A partir de ese reconocimiento mutuo empezábamos a hablar de reciprocidad, nos íbamos haciendo granjeando una buena reputación como cooperadores, una cooperación que llamamos capital social que no tiene por qué ser esa reputación directamente con el otro con el que has cooperado sino que se te va generando esa mochila y luego los demás quieren cooperar contigo porque tienes una buena reputación como cooperante. Esa buena reputación es la que nos hace confiables, la confianza, estoy de acuerdo, es la base de todo, nosotros en nuestro grupo cuando hablamos de espacios de participación, Domingo García Marzal le gusta más hablar de espacios de confianza, participación, relacionalidad, es decir, participación dialógica, relacionalidad que genera sentimientos, vínculos afectivos con la otra persona y esto se rompe mucho con la digitalización porque estamos hablando mucho en las redes sociales y realmente se han roto los vínculos entre personas. no sabes si estás hablando ya en Twitter con una persona o con un algoritmo. Por tanto, hay que construir esos espacios de participación para que generen confiabilidad en las organizaciones. Claro, las organizaciones, como bien dices, no están exentas de lo mismo que se les exige a las empresas. Pueden haber organizaciones, asociaciones que el objetivo sea muy loable pero luego son muy opacas y eso genera desconfianza. Entonces, hay que ser transparentes, hay que ser líderes. Ha salido mucho en el vídeo y la verdad es que está muy bien explicado. Todas las cosas, yo iba recogiendo apuntes de todo lo que se estaba diciendo en el vídeo y más o menos han hablado de todo ello. Liderazgo. Liderazgo no es imponer tu criterio, liderazgo es escuchar a la gente, recoger, integrar en tu decisión las expectativas, las opiniones, los argumentos de todo el mundo. Por tanto, es muy importante que una organización, una asociación como Plena Inclusión también trabaje en ese sentido. Tendríamos que plantearnos una revisión de la formación de nuestro sistema de liderazgo en este nuevo contexto y ahí aprovechando que Juan Manuel también es presidente de una fundación en el ámbito navarro y que tiene alta responsabilidad y desde tu experiencia a los patronos, a los directivos de las juntas directivas. ¿Tú qué claves crees que deben no perder nunca cuando están haciendo esa función tan importante para la organización? Estábamos hablando del compliance, del cumplimiento normativo, pero también de la gestión de una organización en este ámbito porque son altas responsabilidades que a veces en el día a día no lo damos por hecho, pero formar parte de una junta directiva a tomar esas decisiones es un tema grave. Sí, bueno, la transparencia sin duda es fundamental, pero la transparencia no porque sea una finalidad en sí misma, sino porque a partir de ahí permite generar lo que estamos hablando, genera confianza, en fin, y luego en el ámbito, bueno, en el particular mío al que te refieres, que será la realidad de muchos, claro, el dinero que manejas es el procedente de contratos con las administraciones, esto es fundamental pues en orden a que te contraten, que pueda haber subvenciones, en fin, esa transparencia es fundamental y lo he dicho antes, también la capacidad de liderazgo, la identificación de cuáles son las necesidades que quieres atender y articular los medios para ello. Y me gustaría una referencia en cuanto a que has hablado de ciertos trámites burocráticos y la carga de la gestión. Desde el punto de vista administrativo yo puedo entender, bueno, entiendo como administración y precisamente porque hay una responsabilidad política en el manejo de fondos, bueno, pues que quieras saber a quién das un dinero o con quién contratas, pero digamos que esa burocracia en el ámbito de la discapacidad una vez que se está en un juzgado esto se transforma, ¿no? O sea, tendemos a procedimientos más informales en la toma de decisiones, lo cual las formalidades son importantes porque al final no son sino garantías, ¿no? No es poner un formalismo que no tiene ningún sentido, detrás de una formalidad procesal lo que hay es una garantía de que los derechos de la persona van a ser tutelados, pero sí es verdad que vamos, estamos en un proceso lo que ya hablaba, esa expresión que a mí me encanta de justicia de mesa redonda pues informal en cuanto al procedimiento. Me parece, ya estamos ya en los últimos momentos, hemos tratado temas de, bueno, de contexto, de complejidad, hemos hablado de cuáles son las fortalezas de las organizaciones que representamos, cuáles pueden ser pues estilos nuevos de liderazgo, de participación, de generar espacios de confianza y justicia en las organizaciones. Hay otro tema muy importante en el buen gobierno que tiene que ver con la independencia, ¿no? Juan Manuel defendía la independencia del poder judicial, ¿no? de los jueces para cumplir su función. Las entidades, las asociaciones, también tenemos que trabajar nuestra independencia y hay una independencia o una dependencia económica, pero también puede haber una tendencia, González Urbaneja, un periodista reputado, ayer hablaba de que los periodistas se habían encamado con los políticos, ¿no? Había dicho eso, yo no lo he dicho, pero... ¿Cómo veis la relación que tienen que tener las organizaciones con el ámbito de la política, con el político? Porque ahí también hay que tomar decisiones, acercamientos, distanciamientos... ¿Cómo veis esa jugada? Patricia. Bueno, con la política evidentemente hay que tener relaciones, pero tanto como encamarse creo que deberíamos dejarlo a un lado, ¿no? Porque si no perdemos la capacidad crítica no todo vale, no todo vale. Si tenemos, si somos una organización, una asociación, ¿no? que busca derechos de igualdad, derechos de género y nos asociamos o recogemos financiación de ciertos gobiernos que están en un sentido en todo lo contrario, pues hombre, no sé si lo estamos haciendo bien, porque entonces perdemos la capacidad crítica. Es muy importante mantener esa capacidad crítica siempre, en todo momento, porque precisamente esa autonomía, en la universidad se dice mucho autonomía técnica, ¿no? Autonomía que necesitamos para poder desarrollar las leyes, para poder hacer justicia, para poder gestionar la ética, es muy necesario. Por tanto... No la cátedra, ¿no? La cátedra, efectivamente, la cátedra también. Libertad de cátedra es muy importante, pero bueno, cada vez eso está más cuestionado, Antes lo comentábamos, esas críticas, la verdad, es que han sido bastante demoledoras y como se dice, es la misma gente que ha creado una ley ahora la que se critica por la otra ley, pero bueno, estamos ahí. Pues, como además dices que estamos en los últimos minutos, yo he perdido el sentido del tiempo, no sé... Vamos a tener luego dos preguntitas. Yo no me voy sin citar a mi libro, bueno, que no es mi libro, pero... Esto es un librito que además está en los cuatro idiomas del Estado, o sea, que de estar solo en español, en castellano sería más... En fin, son los principios de ética judicial donde, como antes de empezar, le decía a Patrici que su maestra, que yo también tengo una admiración enorme, de la cortina, pues, también colaboró con nosotros y ha participado en muchas actividades. Nosotros estamos realizando, llevamos años, que la ética está presente, también el profesor Atienza, bueno, en fin, y es muy importante. Y en el año 2016 decidimos aprobar unos principios de ética, que es un puñalito de ideas, que es la independencia, la imparcialidad, que está muy relacionada, pero que no es exactamente lo mismo, la integridad, la cortesía, diligencia y transparencia. Esos son los principios que conforman este catálogo de normas de conducta que debe tener un juez que aspire a la excelencia y que son, sobre todo, un mensaje colectivo. Estos principios se hicieron con todos los jueces españoles, con las asociaciones que también tenemos y con expertos. Y eso, por lo tanto, una manifestación colectiva y es nuestro compromiso. En este texto está plasmado el compromiso de los hombres y mujeres que formamos el Poder Judicial español con la sociedad a la que servimos. Y es una manera de fomentar esa relación. La justicia, claro, que tiene que ser independiente. Ese es lo primero. A veces, solemos decir, tenemos que ser independientes hasta de nosotros mismos, que es quizás lo más difícil, cuando no estás muy de acuerdo con la ley, pero la tienes que cumplir porque tu legitimidad democrática deriva del respeto a la Constitución y a las normas. Y para acabar en la apelación con la política, yo creo que los jueces, si tienen, en todos los poderes del Estado y en todas las naciones, deben tener un grado de comunicación razonable, porque es necesario, porque no son compartimentos estancos, pero cada uno en su ámbito de competencia. Y lo he dicho antes, a ningún poder le gusta que le controlen y el Poder Judicial es un poder que por su esencia tiene que controlar las actuaciones. Y esto, bueno, pues genera fricciones. Pero es muy peligroso que lo que se traslade sea la imagen de una justicia politizada. Esto es terrible. Esto es demoledor. Esto de que haya jueces progres, jueces conservadores, que se barrunta acerca de cómo va a ser una sentencia en función de qué tal. Esto es realmente demoledor. Entonces, esto es una patología, es una perversión, pero, en fin, que no debe impedirnos ver que la relación con otras administraciones y, por supuesto, con la sociedad civil y eso se viente, estas relaciones son muy necesarias. Si me permites 30 segundos para acabar, yo creo que es muy importante este tipo de libros y nosotros, de las éticas aplicadas, aclarar que nosotros no solo criticamos lo que son las cosas, esa organización, ese gobierno, sino que ofrecemos diferentes herramientas para que se pueda aplicar en la organización aquello que debería ser, no lo que es y no nos gusta. Por tanto, ahí tenemos el elemento clave, por ejemplo, de buen gobierno, es lo que llamamos códigos de buen gobierno, con unos indicadores, con unos valores éticos que se pueden ir aplicando en que trabajamos con las organizaciones. Además, tenemos otros instrumentos como los códigos éticos, tenemos los comités de ética donde se resuelven conflictos, se analizan diferentes cuestiones que tienen que ver con la ética, desarrollamos, diseñamos auditorías éticas, memorias de responsabilidad y explicabilidad, líneas éticas, que ahora están muy de moda, compliance, que se van a lo ético, pero a lo legal, se juntan las dos cosas, etcétera, etcétera. Muchos instrumentos que estamos diseñando también desde el derecho, apoyándonos y también desde las éticas aplicadas para que aquello que debería ser un buen gobierno se pueda desarrollar, pueda acontecer. Hay temas que has nombrado que no nos ha dado tiempo a plantear, pues uno es el reporte, ¿no? Efectivamente. El reporte a... Y ahora yo creo que tendríamos para una pregunta, pero antes de la pregunta, yo también tengo mi libro. He traído mi libro. Y nada, comentar que hay una herramienta de transparencia y buen gobierno que cumple la confederación que tiene 165 indicadores, que es una parte más práctica que no era como para explicar en el debate, pero que nos puede servir, si la googleáis, pues también como las herramientas que ha comentado Patrici, para hacer metodología de implementación y de las nubes que caiga a la tierra, a la práctica, pues todas estas líneas, estos principios que hemos planteado y que, bueno, pues hemos tenido la suerte de contar con dos personas que son referentes en ello. Vamos a ir a por una pregunta. Natalia. Hola. Adepsi Canaria. Muy buenos días a todos. La verdad que ha sido un placer escucharles. Y me gustaría, más que una pregunta, sería una reflexión en dos aspectos claves, porque evidentemente comparto totalmente lo que comentabas, Patrici, en relación de una democracia sana, inteligente, hacia lo positivo, pues necesita de una sociedad civil que construya y aporte valor. Y yo creo que aquí el movimiento asociativo que representamos tiene un gran poder en ese sentido, donde a pesar de que estamos inmersos en una gran revolución, la nueva revolución industrial, con todo el ámbito de la inteligencia artificial, tenemos grandes oportunidades para ser colaboradores necesarios donde se aporte y se dé valor a la personalización en toda esta transformación digital, donde seamos claves en procesos de trabajo conjunto con empresas desarrolladoras de nueva forma de cuidar y de apoyar. Entonces, creo que es clave una estrategia importante y significativa de nuestro movimiento en este sentido. Y hay otro aspecto que creo que, no sé si se está abordando, donde hasta hace bien poco tenemos una gran hegemonía en liderar los cuidados y apoyos de larga duración, y esto ya no es así. Actualmente, por cada persona en activo hay cuatro personas mayores de 65 años. De aquí al 2050, en Europa, por cada persona en activo serán dos personas mayores de 65 años. Está claro que los cuidados ya no estamos hablando del ámbito de la discapacidad, donde se incorporan grandes operadores del ámbito de mayores, que hablamos de cuidados de nosotros mismos a largo plazo y los registros son totalmente diferentes, donde el mercantilismo en el ámbito de los cuidados mayores tiene una gran hegemonía y en el ámbito de la discapacidad, el movimiento asociativo, donde se da valor y se prima los cuidados a las personas en lugar del lucro. Y a la vez tenemos una gran dificultad en cuanto a no ser independientes y libres a nivel de sostenibilidad. Entonces, está claro que requiere una reflexión donde vamos a tener que sumar otros colectivos que operan diferente. Entonces, no sé si a nivel estratégico, a nivel de ética en la gestión a la hora de tomar decisiones, tenemos un papel muy importante en Europa para poder transformar y orientar las políticas sociales hacia un nuevo concepto donde la sostenibilidad del sistema es muy complicado, pero no solo en España, en Europa. El ámbito de los cuidados a largo plazo es un tema candente. Entonces, no sé si en ese sentido se está abordando alguna estrategia específica. Gracias. ¿Qué te parece, Patricia? Sí, bueno, decía otro filósofo muy importante francés, decía no hay psicólogos porque hay locos, hay locos porque hay psicólogos. Era la frase que él decía, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con lo que tú propones porque es verdad que la tendencia es a que cada vez haya más masa de gente mayor que necesita unos cuidados de larga duración y estoy totalmente de acuerdo que se está mercantilizando todo esto. Es una lástima que se haya ido domingo porque Agustín Domingo Morataya está trabajando este tema de los cuidados desde la transformación digital y hoy en día lo que se está es mercantilizando los cuidados a través de robots. Hay montones ya de diseños para que sean los robots quienes sustituyan a las personas pero hay un montón de trabajos y ahí sí gracias a los psicólogos que están diciendo que ojo con esto de los robots porque la soledad no se cura con robots se cura con personas con que haya una persona al lado. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. La fuerza crítica, la masa crítica nunca está en el Estado dice Jürgen Habermas está en la sociedad civil en las asociaciones de la sociedad civil. Por tanto, lo que yo hablaba antes es en sentido contrario. Somos nosotros los que tenemos que exigir al Estado que dé más financiación y que busque formas más sostenibles de mantener lo que viene y lo que ya está aquí pero sobre todo lo que va a venir que es insostenible totalmente. Le tenemos que exigir al Estado que vaya por aquí o por allá. ¿Qué es lo que dice Jürgen Habermas? El Estado, el buen gobierno es aquel que es poroso a la crítica de la sociedad civil. El Estado no tiene que decir lo que es ético o lo que no es ético eso lo dice la sociedad civil. Nosotros le estamos diciendo sostenibilidad. ¿Aplique usted sostenibilidad? ¿Cómo podemos ser sostenibles? Nosotros ya se lo diremos no hace falta. Usted busque mecanismos en la política para hacer posible la sostenibilidad pero ya le estamos diciendo que el valor de la sostenibilidad es fundamental para nosotros y nosotras. La autonomía que ha dicho usted. Déjenos autonomía para poder gestionar mejor y no tanta exigencia para gestionar mejor esa sostenibilidad. Todo eso tenemos que estar desde aquí como un puente esta organización que es enorme por cierto es grandísima un puente decía Habermas que hay organizaciones que son puente entre la sociedad civil y el Estado. Yo creo que Plena Inclusión es un puente uno de esos puentes. Tiene más poder que otras pequeñas organizaciones y hay que exigirle al Estado hay que hacerle ver al Estado que esto está ahí que va a ser peor después y que hay ciertos valores que van a estar violados. Patrici que se está grabando que te va a ver el Estado y vamos a tener un lío. Bueno, pues ya cerramos con esta aportación tan valiosa. Hay una pregunta. Yo creo que estamos fuera de tiempo. El buen gobierno también a veces supone tomar decisiones difíciles como el decirle que no a Bernardo y por favor Bernardo lo preguntas en otro momento. Agradeceros Patricio y Juan Manuel ha sido un verdadero placer contar con vosotros y seguimos contando con vosotros en este camino conjunto que nos llama al bien común. Así que mil gracias. Muchas gracias. Enrique, Juan Manuel, Patrici, gracias por las ideas, por la exposición de las mismas, por hacernos pensar. Yo en esto del asociacionismo estaba pensando en una palabra que de alguna forma habla de nuestras raíces en esto de unirnos para hacer cosas para un mismo objetivo que además es muy rural y por eso me gusta mucho que es la sexta feria, lo de unirnos para hacer cosas en pro del espacio compartido. Bueno, pues vamos a continuar. Las ideas que hemos recibido desde luego es evidente, han sido todas ellas muy importantes y de hecho, como recordáis, este encuentro estatal de plena inclusión recibe el nombre de enclave de ética, con lo cual, bueno, pues las ideas, todas ellas están empujando sobre este mismo objetivo que es el que abordamos desde plena inclusión desde hace tiempo y para centrarnos en ello a partir de estos momentos. Y ahora van a tratar un tema que me interesa mucho y digo que me interesa porque habla del coliderazgo de las personas con discapacidad dentro de plena inclusión y en otras instituciones. Cierto, porque vamos a hablar sobre el poder de las personas, la necesidad de abrir espacios precisamente para la participación efectiva de las personas con discapacidad intelectual en el día a día de nuestras organizaciones, algo que es un irrenunciable para plena inclusión. Así lo dijimos en el Congreso de Valencia que se llamó Ganamos en Comunidad. Y para abordar este apasionante asunto tenemos la mesa de diálogo de debate que se titula Coliderazgo Moda o Realidad. Esta mesa va a estar dinamizada por Mónica Platas que es miembro del Comité de Ética de Plena Inclusión y por Carolina Triana que es miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Que además no vienen solas porque vienen con un buen número de invitados e invitadas que les propongo que sean ellas mismas quienes nos los presenten. Así que, por favor, Raquel y Blanca, es vuestro turno. Buenos días a todas. Durante este rato que vamos a compartir antes del esperado café, nuestras invitadas nos van a contar cosas muy interesantes. Pero Carolina, ¿qué te parece si antes nos presentamos un poco más nosotras? Claro, quedaría un poco feo si estuviéramos aquí con toda esta gente y no nos conocieran un poco más. Por si no lo sabéis, Mónica Platas coordina el grupo de reflexión y acción ética de delincar plena inclusión en Cataluña. Sí, Carolina. Ya llevamos más de 10 años trabajando para que la reflexión de lo que hacemos en el día a día en las organizaciones se haga también desde esta mirada de la ética. Gracias, compañera, por tu presentación. Y ahora yo os presento a Carolina Triana, que aunque tiene un apellido muy flamenco, ella es de Palencia. ¿Qué decir de Carolina? Carolina es una activista, una persona activista muy activa. De hecho, participa en numerosos grupos y espacios de toma de decisiones. Uno sería ya el que ha comentado nuestros compañeros que nos han presentado antes y el otro que destacaría es que es miembro de la Junta Directiva de la entidad San Cebrián, que es una entidad de Castilla y León. Hechas las presentaciones, es el momento de que os contemos una noticia muy importante. Creo que las periodistas le llaman primicia, que suena a prima, pero no tiene nada que ver. Señoras, señores, distinguido público, aquí tenéis el titular. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás en los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Tienen que ser una realidad. En Plena Inclusión llevamos trabajando desde el año 1964 para que las propias personas sean las protagonistas de sus vidas. Este cambio, este camino tiene una historia y en esta historia no podemos olvidar dos momentos claves. Uno es la creación de los grupos de autogestoras y autogestores a partir de los años 90. Y el segundo momento importante fue la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que, como sabéis, España firmó en el 2007 y así se comprometió a cumplirla. La Convención la hizo la Organización de las Naciones Unidas, que también se llama ONU. Esta organización tiene como objetivo conseguir la paz, que se cumplan los derechos de todas las personas y que los países colaboren entre ellos. Pero, bueno, volviendo con la Convención que ya me estoy yendo. Este texto ayudó a que muchos países reconozcan los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Se cambiaron leyes, se tomaran decisiones importantes para que esos derechos se cumplieran. Por ejemplo, si todas las personas tenemos derecho a decidir, no puede ser que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo no pudieran hacerlo. ¿Y cómo fue este cambio? Pues mirad, en España, hace bien poquito, en el 2021, se cambió una ley que se llama Código Civil. A partir de ese momento existe la obligación de apoyar a las personas para que tomen sus propias decisiones. Pero, claro, todos los cambios traen distintas opiniones. Hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Pero en esto no puede haber debate. Porque en Plena Inclusión creemos que los derechos son para todas las personas. Por eso trabajamos para que las leyes tengan en cuenta la realidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias. Solo tenemos que pensar en algunos ejemplos en los que Plena Inclusión consiguió, junto a otras organizaciones, que estos derechos fueran para todas las personas. Un ejemplo sería el voto para todas las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y otro sería la eliminación de la incapacitación judicial, es decir, que no pudieran las personas decidir por sí mismas. Esta forma de ser de Plena Inclusión está en nuestras normas. Por ejemplo, hablamos de nuestro código ético que nos dice qué normas hemos de seguir y cómo nos hemos de comportar. Gracias, Mónica. Ya nos has contado algunos momentos importantes de Plena Inclusión y también de la historia de nuestra participación. Pero antes de presentar a las personas que van a participar en esta mesa, es importante incluir algún ejemplo más. ¿Te parece bien que demos tres ejemplos importantes en nuestra historia? Me parece estupendo. Empieza, compañera. Gracias, Mónica. Vamos allá. En 2010, Plena Inclusión organizó un congreso en Toledo. Estoy segura de que muchas personas que estáis aquí lo vais a recordar. En medio de todas esas personas hubo una persona que se levantó y dijo que las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo queríamos participar en las decisiones de nuestras organizaciones y en todo lo que afecta a nuestras vidas. Esta persona también tenía discapacidad intelectual. ¿Esto os recuerda el lema nada de nosotras sin nosotras de la asociación americana People First? Y tanto que nos recuerda, ¿verdad? Pero vamos al segundo momento. Vamos a hablar de la PEPA, pero tranquilos, tranquilas, que no voy a hablar de la Constitución de 1812. No. Vamos a viajar al 2012. Se estaba celebrando el aniversario de esta Constitución, la Constitución de la PEPA, que se firmó en Cádiz hace más de 200 años y que es la primera Constitución de España. Solo para recordar, la Constitución es la ley más importante de un país porque nos dice qué derechos y obligaciones tenemos. Pero dejando atrás esta clase de historia, en ese mismo año, en el 2012, también celebramos en Cádiz un encuentro. Un encuentro entre autogestores y autogestoras de toda España. Lo importante de ese encuentro no fue que se juntaran, que también, sino que escribieron su propio manifiesto, que es un documento que explica las quejas que tenían por no respetar sus derechos. ¿Y sabéis cuáles eran? Pues nada más y nada menos que pedían el reconocimiento de su plena ciudadanía. Qué bonito Cádiz, pero Asturias tampoco se queda atrás. Ni Castilla y León ni tierra. Bueno, que me enrollo hablando de lo bonita que es nuestra tierra. Vamos con el momento que quiero que recordemos. Os doy otro titular, el poder de las personas. En el año 2022 hicimos un encuentro en Valencia. Nos juntamos para diseñar el plan estratégico de plena inclusión. Un plan estratégico es un documento que explica los retos que tiene una organización y lo que va a hacer para conseguirlos. En este plan nos pusimos muchos retos. Uno de estos retos es el poder de las personas, que obliga la pena inclusión al conseguir lo que os vamos a contar ahora. Reconocer y respetar el protagonismo de cada persona en su vida. Respetar nuestra capacidad para tomar decisiones y nuestro derecho de participación en la sociedad como en otros espacios porque todas las personas tenemos derecho a opinar. Tenemos que hacer que este derecho llegue a todos los sitios porque todavía hay lugares en los que las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo no participamos ni tomamos decisiones y no es porque no queramos. Carolina nos decía que la participación es un derecho para todas las personas y el reto del poder de las personas nos dice que no podemos olvidar de las personas que tienen más dificultades para participar como son las personas con más necesidades de apoyo, las mujeres y las niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo y las personas que viven en un entorno rural. Hay que crear más espacios de participación y hacer que los espacios de toma de decisiones que existen incluyan a personas con discapacidad intelectual y de desarrollo y estén adaptados para que la participación sea real. Podemos seguir el ejemplo de la plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo de la que formo parte. En definitiva, queremos participar de verdad en la toma de decisiones de nuestras organizaciones. Carolina, creo que hemos hecho un buen repaso de la historia de la participación que si lo han grabado lo pueden compartir. Creo que hemos dado una buena lección sobre este tema. Pero ahora nos toca centrarnos en la mesa, en esta mesa que se llama el coliderazgo, una moda o una realidad. Carolina, ¿qué te parece si antes explicamos muy brevemente qué es esto del coliderazgo? Pues bien, pues mira, Mónica, te cuento. El coliderazgo es tomar decisiones de manera compartida entre las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, las familias, las personas que dirigen las organizaciones y los equipos de profesionales. Mónica, ¿quieres darnos algunas claves sobre el coliderazgo? Por supuesto. Venga, va, vamos a convertir nuestra receta. Necesitamos 500 gramos de poder compartido, 200 gramos de dejar de hacer aquello que veníamos haciendo, 200 gramos de apoyos ajustados y un kilo de accesibilidad cognitiva. Batimos bien la mezcla y lo metemos en el horno. La temperatura y el tiempo dependerá de las circunstancias de cada equipo. Una vez que lo tengamos cocinado ya tenemos nuestro coliderazgo o que es lo mismo, una toma de decisiones compartida, la capacidad de resolver los problemas de forma compartida y la capacidad de tener responsabilidades de forma compartida. No tengo nada que añadir a la receta. Nos ha quedado un coliderazgo con muy buena pinta. Dejando la cocina atrás, ahora queremos enseñaros algunos ejemplos y lo queremos hacer de las manos de nuestros protagonistas. Desde el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva que también se llama CEACOC, nos acompañan Raquel Cárcamo y Blanca Tejero que son codirectoras del centro. ¿Me sentamos? Sí. ¿Me sentís aquí? Fenomenal. ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno, menuda receta. ¿Me han visto? Son unas buenas cocineras. Bienvenidas, compañeras. Ahora, si os parece bien, empezamos con las preguntas. Os proponemos lo siguiente. Nosotras os hacemos una pregunta y vosotros contaréis con tres minutos para responderla. ¿Os parece? Fenomenal. Empezamos. Bueno, ahora que ya sabemos qué significa el coliderazgo y no es otra cosa que tomar decisiones de manera conjunta y que esas decisiones tengan impacto en las organizaciones, en las comunidades e incluso en la ciudadanía. Vamos a empezar por la primera pregunta que tiene que ver con el título de esta mesa. ¿Creéis que el coliderazgo es real o es una moda? Es decir, cuando preguntamos que es real queremos decir que creemos en él y que tenemos las herramientas necesarias para que esta decisión sea de forma compartida y la participación de las personas con discapacidad es igual que de las personas sin discapacidad. Y cuando decimos una moda nos referimos a que es algo que hacemos porque toca hacer. No realmente porque creamos en él o lo hacemos pero sin tener las herramientas que necesitamos. Vosotras, Blanca y Raquel, ¿qué opináis? ¿Es una moda o una realidad? Blanca, ¿te parece bien que empiece yo? Adelante, por favor. Vale, pues yo creo que es una realidad pero que muchas veces la sobreprotección, la falta de confianza ya sea en las personas con discapacidad o en las capacidades de las personas con discapacidad o incluso otros factores pues a veces impiden que realmente sea una realidad y se convierte en una moda. Os voy a poner un ejemplo porque es que a mí también me encanta la cocina. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos hablando de que queremos que las personas con discapacidad participemos de manera real, bueno, pues os voy a dar unos cuantos ingredientes que no deberíamos olvidar. como, por ejemplo, pues que haya apoyos ajustados y personalizados para las personas con discapacidad, por ejemplo, que haya un buen acompañamiento, también, por ejemplo, pues que si está aprendiendo un nuevo rol o una nueva tarea, pues a lo mejor necesita que lentamente le expliquemos qué pasos hay dentro de esa tarea para completar para completar esa tarea y, bueno, pues estos son algunos de los ingredientes que pueden ayudar. Bueno, yo creo que no puedo añadir más ingredientes. Creo que nos está quedando una receta estupenda. Además de lo que dice Raquel, bueno, si cogemos la palabra moda, que en estadística, que sabéis que es la ciencia que estudia los datos, es lo que más se repite, a mí no me parecería mal que fuera una moda esto del coliderazgo, que se repitiese un montón. Pero realmente yo creo que es una realidad y estamos en el buen camino de que se cumplan esa receta al 100%. Me ha encantado lo del kilo de la accesibilidad y agradecemos también mucho vuestra exposición porque creo que ha sido muy clara y hemos entendido qué es eso de la ética, qué es eso del coliderazgo. Pero en el coliderazgo creo que también hay otra parte más allá. Por un lado está la toma de decisiones, es decir, que, por ejemplo, Raquel y yo decidamos juntas, nos reunamos, debatamos y veamos cuál es la mejor opción y la compartamos y por otro lado el coliderazgo por esa parte de liderar, de representar, también tiene mucho que ver con cómo nos miran, cómo nos perciben a Raquel y a mí como líderes. Porque una cosa es que podamos tomar las decisiones y otra cosa es que vayamos a un espacio en el que estamos representando en este caso al CEACOJ, al Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y nos traten de una manera igualitaria. Eso también sucede en las propias organizaciones o instituciones que apuestan por este coliderazgo. Si es una apuesta real, si no es maquillaje, pues se tienen que dar todos esos ingredientes que decía Raquel, que haya apoyos, que haya tiempos, que se permita un trabajo reflexionado y que todas las cosas que se necesitan para que la toma de decisiones sea compartida y sea real, pues sucedan. Y por otro lado, cuando estamos en esos espacios de representación, que tanto Raquel como yo seamos miradas de la misma manera, que no haya ese nosotros, ellos, esa distancia que hay muchas veces cuando nos referimos a algún colectivo en concreto y generamos una barrera al distanciarlos entre nosotras. No sé, Raquel, si quieres poner algún ejemplo sobre esto. Pues a mí se me está ocurriendo que esto justo que acaba de comentar Blanca nos pasó hace poco en una charla a la que fuimos. Que hubo un momento en el que ocurrieron ciertos imprevistos. ¿Y qué pasa? Que ellos lo que hicieron fue directamente oye Blanca ha habido una serie de imprevistos. ¿Te parece bien? Y Blanca dijo espera un momento. Y entonces cogió y dijo Raquel ven acércate y vamos a hablar un momentito. Me acerco y me dice Raquel te explico ha habido una serie de de imprevistos y entonces tenemos que tomar una decisión. O hacemos esto o hacemos lo otro. Y entonces estuvimos ahí Blanca y yo un rato pues hablando sobre los pros los contras que pasaba si elegíamos una decisión o la otra y juntas decidimos cuál era la mejor opción. Además fue algo transformador ¿verdad Blanca? Sí, la verdad que fue súper interesante porque pusimos en ejercicio y vieron en práctica que era esto de coliderar y vieron que como toda buena receta necesita su tiempo de cocción que no es algo inmediato y por otro lado luego la forma en la que se relacionaron con nosotras ya era diferente no se dirigían solo a una persona sino que nos preguntaban en plural. Buen ejemplo. Así que yo creo que realidad y estamos en el buen camino de que todavía lo sea más. Muy bien. Muchas gracias Blanca y Raquel. Anotamos un punto a la realidad realidad uno moda cero. Aunque todavía como nos dicen las compañeras queda mucho por hacer seguimos vosotras a través del CACO representáis el coliderazgo en el trabajo como compañeras de equipo y además también en las instituciones públicas porque el centro trabaja para hacer la administración pública más accesible. ¿Cómo habéis conseguido este avance? ¿Qué cosas han pasado para que la participación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo sea una realidad en este ámbito? Bueno, pues en primer lugar como vosotras habéis comentado antes ha tenido mucho que ver por ejemplo la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU o por ejemplo también la modificación de la ley general de la discapacidad. También por ejemplo que hemos reivindicado mucho desde el movimiento asociativo también ese cambio de mirada y sobre todo también lo que también ha tenido mucho que ver con eso es el papel representante que cada vez más las personas con discapacidad pues hemos pedido y el que cada vez las personas con discapacidad pues sea más habitual el que queramos ser nosotras las que hablemos de nuestras barreras y de nuestras preocupaciones pues también le hará un empujón. Yo coincido totalmente con Raquel creo que ha habido un cambio en la mirada en el que las personas con discapacidad pasaban de ser usuarias o receptoras de servicios a ser participantes de los servicios es decir ahora es menos habitual escuchar de tú lo que necesitas es y preguntarle directamente a la persona que es lo que necesita o directamente que lo reivindique. Ahí sí que ha habido un cambio muy importante y creo como Raquel que eso ha sido caldo de cultivo para que se esté dando todo eso por otro lado aparte del impulso que ha habido por parte del movimiento asociativo que ahora se está viendo reflejado también en las leyes y en las normas ha habido un compromiso por parte de la administración pública que al final es importante lo transformador es que no tengamos que estar aquí reivindicando los derechos de las personas con discapacidad sino que entren por la puerta grande las administraciones públicas y ya se garantice de base y por otro lado y creo que esto es algo que quizás es un poquito particular de la accesibilidad cognitiva es que tenemos una herramienta maravillosa la accesibilidad cognitiva ya lo contaban las compañeras sabéis que es hacer el mundo más fácil de entender eliminar las barreras de comprensión y en esas metodologías que por cierto aunque el resultado parezca sencillo hacer algo fácil es muy difícil y lleva también mucho trabajo las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo tienen el papel más legítimo porque son ellas las que determinan cuando algo no se comprende y en el momento que se propone una medida de accesibilidad o se elimina una barrera son las que tienen que determinar si eso funciona o no funciona y tenemos que buscar otra cosa entonces eso obligó en el caso del centro obligó en el buen sentido de la palabra a que tuviese todo el sentido que hubiese un colegial en el que hubiese una persona con discapacidad experta no es lo por experiencia sino también por formación porque Raquel tiene muchísima formación y trayectoria en temas de accesibilidad cognitiva y en este caso yo bueno pues en esto el centro Pues muchas gracias compañeras tenemos un ingrediente más para nuestra receta el compromiso Venga hemos hablado de accesibilidad y de apoyos ajustados de hecho ya habéis compartido ya una buena receta pero podías concretarnos un poco más qué herramientas y qué apoyos utilizáis para esa toma de decisiones compartida esa resolución de problemas como habéis comentado este ejemplo de esta charla última en la que habéis participado y ese compartir responsabilidades así concretos Pues por ejemplo se me ocurre que en el trabajo en el día a día tenemos un panel muy grande en el que vamos pegando un montón de post-it con qué tareas estamos haciendo quién las está haciendo por varios motivos el primero para entender la carga de trabajo que tenemos y saber pues qué tareas tenemos que estar pendiente de que se acaben porque hay tareas que tienes que cumplir en un plazo y luego también por otro motivo todavía sí cabe más importante que es que si es un coliderazgo tenemos que tener la misma información porque si no no funciona no funciona por ejemplo otra de las herramientas que usamos es reunirnos constantemente ¿por qué? porque nosotros es en plan Raquel tenemos una reunión con el Real Patronato muy bien eso que conlleva una reunión para preparar esa reunión es la reunión de la reunión de la reunión efectivamente y en esa reunión previa ¿qué es lo que hacemos? pues vemos un poco para qué nos han convocado o hemos convocado la reunión nosotros qué es lo que necesitamos de esa reunión qué queremos comentar y qué necesitamos decir y ver un poco pues cómo lo queremos decir cuándo lo queremos decir etcétera sí también nos ayuda incluso a pedir a la gente que nos convoca oye pues explícame esto un poquito más fácil o cuál es mi papel aquí solo tengo que escuchar o también tengo que intervenir ¿no Raquel? efectivamente y también por ejemplo a la hora de tomar decisiones pues lo mismo conlleva también una reunión previa a tomar esa decisión para ver los pros y los contras de esa decisión buscar más información se hace falta para que las dos comprendamos todo lo que conlleva esa decisión y ya con toda esa información entre las dos decidir yo no tengo nada más que añadir pues muchas gracias compañeras vamos con la última pregunta hemos hablado de lo que se ha conseguido y de las herramientas que tenéis y las cosas que necesitan para tener un buen liderazgo ¿qué dos retos creéis que son los más importantes y que deberíais asumir desde el CEACOC y ¿qué deberían hacer las administraciones públicas? Blanca si te parece bien como yo he respondido a la pregunta anterior que iba sobre las herramientas ¿quieres hablar tú sobre nuestros próximos retos? me parece estupendo pero si ves que no estás de acuerdo con algo tú lo dices vale pues yo creo que el centro o dos objetivos que puede tener el centro uno es el que aparece directamente en la norma que es velar porque las administraciones públicas sean más fáciles y más accesibles a nivel de comprensión para todas las personas y por otro y que no es una tarea sencilla al final la accesibilidad cognitiva sabéis que la accesibilidad universal ya que estamos en el mundo de los ingredientes tiene tres la accesibilidad física que puede ser un ejemplo una rampa en vez de una escalera la accesibilidad sensorial que puede ser por ejemplo lo que tenemos en ese recuadro en la parte superior izquierda de la pantalla y la accesibilidad cognitiva que es lo que ya nos han explicado muy bien las compañeras en el caso de la cognitiva si bien es verdad que ha habido un desarrollo muy grande por parte del movimiento asociativo de las personas con discapacidad incluso España es uno de los países que más desarrollos tienen en este ámbito pues todavía queda un poquito más y es transportar todo eso que ahora ya está en la ley general de los derechos de las personas con discapacidad como decía Raquel a las normas a cómo tenemos que hacer eso accesible para que no solo sea algo que atesoramos una parte que nos hemos dedicado a esto sino que sea algo compartido y que haya un compromiso y una exigencia para las administraciones públicas y para otros muchos agentes más y con relación a las administraciones públicas yo creo que el reto está en seguir garantizando derechos para las personas con discapacidad y bueno para el común de la ciudadanía y sobre todo el derecho a entender o lo que es lo mismo el que las cosas sean fáciles de comprender y estén al alcance de todas las personas con los ajustes que sean necesarios porque si al final no garantizamos ese derecho si yo no comprendo si yo no tengo acceso a la información difícilmente primero podré elegir después decidir participar y un montón de derechos más o sea yo creo que el gran reto están los derechos y a mí me gusta mucho también utilizar frases y durante este congreso hemos citado a muchas personas y hay una de Nelson Mandela que me gusta especialmente y que dice que privar a las personas de sus derechos humanos es directamente poco más que decir que no tienen humanidad ¿no? Guau frase que la notamos también ¿eh? Sí madre mía Mónica cuántas cosas que hemos aprendido parece que estamos en el buen camino hemos conocido un ejemplo de dos directoras que trabajan codo a codo un coliderazgo en el trabajo y como ejemplo en la administración pública y para eso ¿qué se necesita? nos lo han dicho ellas apoyos reales tiempo y dedicación pararse y aprender de lo que se está haciendo escapar del capacitismo y compromiso real ahora si hay alguna duda o reflexión del público es el momento de devolverla como vamos un poco justos de tiempo tendrás solo tiempo para responder a una cuestión ¿a quién se anima? lo hemos dejado todo clarísimo Raquel no hay dudas no hay dudas pues mira que bien pues muchísimas gracias compañera hay una por ahí tenemos ahí parece que sí que hay una duda bueno me ha parecido que se levantaban tres ¿eh? pero solo tenemos tiempo para una bueno como yo he cogido el micro la primera oye muchas gracias me ha encantado escucharos y me parece un súper reto eso de que tengas una persona que te apoye en la dirección yo se la lanzo a mi jefe constantemente y le digo pero vamos a ver si yo estoy trabajando con las personas con liderazgo y les estoy diciendo que es que tú les necesitas a ellos para llevar esto bien que si no no te van a salir bien las cosas pero bueno al final nos encontramos con muchas dificultades y no sé cómo gestionáis el tema de que quien como entiendo que tú has tenido muchas formaciones también y que quien apoya realmente a la persona para que tenga cierta autonomía para tomar las decisiones como metéis eso en la dinámica del centro y luego que hay que seguir haciendo todas las cosas que hay que hacer pues si quieres empiezo yo y le das tú luego me parece bien gracias pues lo comentaban antes las compañeras el centro español de accesibilidad cognitiva es un centro público pero está gestionado por plena inclusión España y en el equipo aunque estemos aquí Raquel y yo que a veces parece que estamos de bolo como las cantadoras y salimos un montón pero somos muchísima más gente somos más de 70 profesionales entonces una de las cosas que se necesita para tener apoyo es tener la capacidad o las personas que puedan prestarse este apoyo y luego también se dan otras cosas que yo creo que están en la naturalidad del día a día que son los apoyos naturales al final Raquel es mi compañera de trabajo yo soy la suya igual que yo le puedo apoyar a ella ella también me apoya muchas veces a mí no tengo nada más que decirlo que maravilla bueno pues ya la dejaremos por acabada esta primera entrevista muchísimas gracias a vosotras por vuestras aportaciones pero Carolina ¿sabes una cosa? tenemos a otras cuatro invitadas para que nos sigan despejando dudas y enseñándonos lo importante que es para ellas esto del coliderazgo ¿te parece si las presentamos? me parece bien pues os presentamos en primer lugar a Isabel Martínez y Antonia Lozano integrantes de la Junta Directiva de la Hermandad de los Santos Mártires San Abdón y Semén de Calasparra un aplauso y desde Tierras Murcianas viajamos a Madrid y nos acompañan Jorge Alonso que le gusta más que llamen Cocos y Paloma Chico que son integrantes de la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid gracias Mónica de verdad que gusto poder contar con toda esta gente con esto nos damos cuenta de que hay más coliderazgo del que pensábamos aunque hay que seguir luchando para que haya más ¿verdad? y tanto bueno vamos a seguir si te parece vamos a seguir con la misma dinámica nosotras os haremos una una pregunta y vosotros vais respondiendo tendréis tres tres minutos para responder cada pregunta comenzamos venga vamos a volver a la pregunta principal de esta mesa vosotras que pensáis el coliderazgo es una moda o una realidad y por qué pensáis eso Ana Isabel y Antonia empezar vosotras por favor antes de responder nos gustaría contaros cómo funciona la junta directiva de nuestra organización nosotros formamos parte de la hermandad de los santos mártires sanadores asenes que son los patronos de son los patronos de Calasplaga de nuestro pueblo a la hermandad es una organización que está supeditada a la iglesia y pretende fomentar la devoción hacia los patronos de nuestro pueblo que son Sanatón y San Senén está compuesta por 120 socios y en la junta directiva la formamos ocho personas uno de los requisitos para formar parte de esa directiva es ser socio de esta hermandad Ana en este caso es vocal de la juventud y yo soy la tesorera de la hermandad la hermandad actual se creó hace 20 años y yo me hice socia hace 16 años soy miembro de la junta directiva desde el año pasado hablé con la junta de la hermandad y les propuse formar parte de la organización se votó en junta y se aprobó después se llevó a párroco se llevó después se llevó a petición de párroco y aprobó la junta y aprobó la entrada a la directiva en la hermandad trabajamos para la junto con el ayuntamiento y la parroquia para fomentar la la devoción a los santos patronos y en especial las fiestas patronales que sean la última semana de julio durante el año durante todo el año organizamos y participamos en diferentes eventos como recaudar dinero para poder gestionar estas fiestas Ana ha trabajado mano a mano con nosotros hemos hablado mucho hemos reído hemos discutido para organizar nuestras fiestas siempre ha sido una Ana siempre ha estado en todo el proceso ahora que hemos explicado en qué consiste nuestra organización recordamos que el caso de la hermandad de los santos con liderazgo es una realidad en nuestra junta todas las decisiones se toman por mario y hoy día las opiniones de todos cuentan con el resultado final yo siempre yo siempre expreso mis opiniones y participo en la organización de todos los eventos que realizamos además me me convocan para toda la junta y estoy dentro del grupo de whatsapp donde voy donde vamos informando de cualquier novedad recapitulando realidad 2 moda 0 y ahora vosotros Paloma muchas gracias Paloma y Cocos moda o realidad pues en Madrid es una realidad porque bueno cada vez somos más quienes compartimos el rol de líder somos muchas personas con discapacidad que nos lo hacemos tanto en las entidades de plena inclusión como en plena inclusión gracias a eso ha favorecido la adaptación en en las relaciones sociales y en y en las entidades ¿no? y quizá también en la toma de decisiones decisiones sí y realmente siempre nos ha permitido pues expresarnos y que si nos tenga más en cuenta en todo lo que viene a ser decidir algo y eso pues después de ir a Cocos creo que es evidente que el liderazgo es real yo me puedo levantar y irme ya directamente no pero es verdad como bien dice Cocos hasta hace muy poquito tiempo las personas con discapacidad intelectual estaban excluidas de cualquier espacio de toma de decisiones ¿no? pero incluso no ya en órganos de gobierno y en juntas directivas ¿no? incluso en su propia vida nosotros sabemos todos que la infantilización el sobreprotectionismo no ha favorecido ¿no? pero es verdad que estamos en un cambio de mirada como ha dicho la anterior compañera en un cambio de paradigma estamos en el modelo social y de derechos ¿no? que hace que vayan tomando esos roles de liderazgo que son necesarios ¿no? hasta hace muy poco la realización del derecho al voto algo impensable hace unos años la ley la nueva ley de aprovisión de apoyo la 8 barra 20-21 en fin son pasos en la dirección correcta para un buen coliderazgo ¿no? o sea tienen que estar en las juntas directivas pero no pueden estar de cualquier manera no es estar por estar tienen que estar con unas garantías de accesibilidad que les permita participar de forma plena y real como tiene que ser ¿no? o sea no ser lo que es un florero ¿no? por decirlo de alguna manera que eso se le hace muchas veces así evitamos la manipulación todos esos debates éticos que se pueden plantear ¿y esto cómo lo hacemos? pues confiando en las personas confiando en sus capacidades haciendo adaptaciones ajustes necesarios ¿no? y sobre todo apoyándolas ¿no? apoyándolas desde la desde la igualdad fuera del paternalismo fuera de de esa sobreprotección que no que no que no ayuda ¿no? y eso las dignifica como personas y les da valor se sienten valiosas si en definitiva no es más que las debemos acoger como corresponde y eso al final es una cuestión de mentalidad de actitud y de respeto dicho esto esto ha sido el caldo de cultivo que ha favorecido que ha propiciado que Mar y Cocos que son las dos personas con discapacidad intelectual que son dos personas una mujer y un hombre que están dentro de nuestra junta directiva pudieran acceder a esa votación democrática en la asamblea y se incorporaran a la junta directiva esto es un proceso de reflexión muy largo que ha durado mucho tiempo ha habido incluso cambio de estatutos pero es que una vez incorporados y ya me callo una vez que a mí me ponen un escenario y una vez que se han incorporado a la junta directiva hemos hecho se han seguido un protocolo y se han seguido las adaptaciones necesarias las compañeras antes hablaban de recetas bueno pues yo llevo la lista de la compra la lista de la compra la voy a leer muy rapidito que hemos hecho en la junta para garantizar la accesibilidad de Cocos si me equivoco antes me decía Cocos si ves que me pierdo apóyame digo no me vas a apoyar tú a mí o sea aquí estamos en igualdad de condiciones qué hemos hecho cuáles han sido los procedimientos el lenguaje el lenguaje ha sido muchísimo más accesible ellos tienen una persona de apoyo que es la vicepresidenta de participación que es la que se encarga de hacerle accesible las reuniones con reuniones previos a la reunión de la junta directiva y ahí tratan los contenidos que se van a debatir en la junta se han adaptado los documentos a lectura fácil las actas se adaptan a lectura fácil si soy sincera utilizamos todos más la lectura fácil que la de la lectura convencional vamos a ser sinceros los puntos del orden del día los hemos se están adaptados por colores los puntos informativos están en verde que son de escuchar y preguntar los de reflexión que son escuchar preguntar y opinar están en naranja los puntos de toma de decisión es escuchar preguntar opinar y votar en otro color que es rosa hemos reducido morado morado y encima de altónica hemos reducido las siglas y los acrónimos si hay si se menciona o se cita alguna entidad se pone nota al margen que es en santidad brevemente que se dedica en santidad si os fijáis nos lo explicáis en persona cuando estamos ahí también también o sea si en la junta hay cualquier duda y tal levanta mano con mucha más honestidad quizá que el resto que si no te enteras de algo te callas como una muerta y pasamos al siguiente punto seamos sinceros y hemos adaptado los ritmos y los tiempos las reuniones son más cortas se hace una pausa en medio para un breve descanso y tenemos en cuenta por supuesto sus opiniones que tienen mucho más criterio en muchas más ocasiones que en fin entonces si os fijáis todos han sido beneficios para todos ellos se han beneficiado pero es que nosotros también nos hemos beneficiado y nos han hecho crecer como personas porque hemos desarrollado la escucha activa hemos desarrollado más empatía paciencia las reuniones son como más descendidas los lenguajes han sido adaptados o sea es todo como más accesible entonces yo creo que para nosotros o sea nos ha hecho ayer hablaba el doctor el señor Echeverría de la de la interdependencia ¿no? bueno pues esa interdependencia nos ha hecho mucho más fuertes como junta es muy interesante pasa que se me estaba ocurriendo que habrá que hacer un recetario ¿no? de coliderazgo y porque esto hay que digerirlo poco a poco ¿no? sabe mal que tenemos el tiempo limitado y no podemos extendernos mucho más pero bueno muchísimas gracias por vuestras reflexiones y yo no entiendo de fútbol pero entiendo que 3 a 0 es goleada ¿no? o sea que gana la realidad por goleada bueno pues Carolina yo diría que tenemos otra pregunta por ahí para ellas sí sí Mónica otra de las de las preguntas que nos hacemos muchas veces y que nos ayudarían para trabajar de una de una forma más coordinada es saber las dificultades que existen es decir ¿qué barreras hay dentro del coliderazgo para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo? pues mira voy a ser lo más breve posible como digamos una lista de la compra como dice mi compañera la falta de comprensión de términos técnicos muy difíciles de entender la saturación de conceptos que tienes que asumir que son demasiados el tiempo el tiempo que le dedicas a las reuniones que no puede ser demasiado porque entonces no 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 produce nada y desconectas también por lo general la brecha digital porque no no porque no manejamos igual la informática y eso que tuvimos un año que más o menos tuvimos que aprender y que igualmente teníamos más dificultades me estoy refiriendo sí a la pandemia como la pandemia 2.0 y que oye que siempre andábamos que si nos paraba la conexión que si no teníamos que si no sé qué pues lo creas o no era una ciber dificultad nosotros queremos que desconocimiento de las personas sobre la discapacidad da lugar a farjos juicios por ejemplo nosotros nos encontramos con que la Ana piensa que la discapacidad entra en la organización para figurar y no tiene un papel definido en en algunos lugares también las familias pueden ser un impedimento no es mi caso pero hay familias que por miedo a que las personas con discapacidad fracase no les dejan ser como ellos mismos y hacer lo que a ellos les gusta una buena manera de ir eliminando estas barreras es dar a conocer la participación de las personas con discapacidad en las organizaciones dar visibilidad a las experiencias reales como estamos haciendo nosotros hoy aquí también creemos que para que el liderazgo se siga dando es importante que la plataforma de representantes sigamos trabajando a la hora de reivindicar nuestros derechos y dar voz a nuestro colectivo muchísimas gracias compañeras nos acaban de indicar teníamos una pregunta más preparada pero nos acaban de indicar en la organización que vamos un poco mal de tiempo y a mí me sabe fatal que eso nos quede en el tintero entonces yo creo que nos podemos avanzar y os pedimos muy breve muy breve muy breve que nos digáis quién creéis que debe de apoyar a las personas con discapacidad en su papel de líderes y lideresas pero muy breve vale pues pues mira en plena inclusión a mí me están apoyando tanto los profesionales como los compañeros de junta los profesionales para mantenerme informado en todas las acciones que se hacen para poder representar mejor el co-liderazgo y en la junta directiva como comentaba mi compañera en especial la vicepresidencia de participación para contar un poco mis pues asuntos muy importantes para mí sin perder los papeles que no es para eso y que oye que eso siempre se agradece el tener a alguien ahí por otro lado en las entidades cuando la junta directiva está conformada por nuestros padres ellos nos pueden apoyar perfectamente porque conocen muy bien el tema de la discapacidad se relacionan con gente que que la tiene y que oye que si hay un día que es gris no pasa nada porque tú puedes hacer que vuele yo tan sencillo como si la organización interna de la entidad y los recursos lo permite quien ellos decidan muchísimas gracias por intentar ahí resumir y vosotras hombre desde la demanda no creemos que no hace falta en este caso con Ana no hace falta un patrullo externo no entendemos con ella y no nos desarrollamos como personas es decir que no necesitamos a eso pero también entendemos que hay casos en que requiera asesoramiento externo y apoyo de otras personas e instituciones externas para poder convertirnos en buenos apoyos para ellas creemos que son las propias organizaciones las que deben cambiar su forma de trabajar y adaptarse a la persona para que participen primero tendrán que conocerla conocerla bien y saber que el apoyo necesita y además también pueden contar con instituciones como el CACOP que les ayudará a convertir la organización en un espacio accesible en la hermandad nos reunimos una vez al mes pero cuando se acercan las fiestas nos juntamos más en esas reuniones hablamos nos comunicamos discutimos llegamos a acuerdo y planificamos la forma y planificamos cómo nos vamos a organizar en las tareas si Ana no entiende algo se le explica de nuevo con ejemplo o se le facilita la información normalmente no hay muchos conflictos porque todos tenemos claro nuestras funciones mis apoyos en la hermandad son Antonio y Juan Antonio es el presidente de la hermandad ellos me resuelven todas las dudas que voy teniendo y me van diciendo las tareas que tengo que hacer como vocado de juventud muchísimas gracias bueno nos va a quedar una pregunta pendiente pero vamos a dar la palabra al público solo tenemos tiempo para hacer una pregunta a la hermandad y otra pregunta a la junta directiva de plena inclusión en Madrid alguien se anima y eso sí pedimos brevedad si no el café nos va a quedar con el y ya alguien se anima hay más ganas de café que dudas o reflexiones bueno pues muchas gracias a todos los participantes de la mesa ahora tenemos más claro en qué cosas tenemos que trabajar para conseguir un excelente coliderazgo tanto en las administraciones públicas en la comunidad como en las organizaciones ahora damos paso a nuestros presentadores para dar continuidad a este encuentro gracias gracias claro que no hay dudas es que ha quedado clarísimo ha sido una exposición magnífica y yo quiero la receta de cómo se organizan esas reuniones que yo ya estoy fartuca de reuniones largas tediosas e infructuosas y ese método me parece muy muy bueno así que estamos dispuestos y está claro que la participación real de las personas con discapacidad en las organizaciones es un imperativo ético que sin duda nos habla directamente el camino que hemos empezado ya no tiene vuelta atrás sí es una gran verdad hacer las cosas como corresponden qué gran frase bueno ahora viene un pequeño descanso así que si las dudas han quedado presentes podemos charlotear un poquito tomar el cafetín y compartir impresiones y y y y y y y y